Marco Antonio Aguirre Ceballos, nace en Quito mayo 8 de 1938, estudió en el Instituto Nacional Mejía. Desde muy joven se entrega al deporte, profundiza su vida siendo integrante del equipo de fútbol de la Selección de la Armada del Ecuador y actuando en los equipos España y Atlanta de Chimbacalle. Ya en edad adulta fue comandante de la compañía de pichincha del Cuerpo de Bomberos de Quito, vicepresidente de Servigás, empresario de eventos deportivos y artísticos, presidente de Promotores Asociados, Marco Aguirre, hombre profundo, amante del boxeo. Es parte vital de la historia del pugilismo nacional, impulsados por su esfuerzo y enorme dedicación, varios boxeadores ecuatorianos se subieron al ring para buscar una corona del mundo, que lamentablemente no se pudo conseguir. Promotor más importante del deporte del boxeo, con la pelea mundial Hopkins vs. Segundo Mercado, con invitados de honor como Mohamed Ali y el promotor norteamericano Don King. En su vida de luchador, reposan hermosos recuerdos y también momentos de drama y de lágrimas. Es una historia digna de recrear, para darle su lugar. Cuántas veladas excepcionales proyectadas por su amor infinito al deporte de los puños, emocionaron a miles de espectadores en todo el territorio ecuatoriano. Esta noche veremos... ¿Qué pasó con Marco Aguirre Ceballos? Marco, un verdadero placer. ¿A qué se dedica en la actualidad? Bueno, hoy tengo proyectos, siempre he estado trabajando. Esa justamente es mi mayor preocupación y dedicación. Es una de las cosas que viene, la mentalidad está ocupada en algo. Pero, usted no envejece. Prueba de ello, aquí estoy. ¿Y con cuántas primaveras? 77 años, por qué no sé exactamente. Cumplí el 8 de mayo de 1938. ¿Está vital, está fuerte? Estoy fuerte, estoy como nunca antes. ¡Qué lindo, qué gusto verlo así! Muchas gracias. Entonces, bueno, tengo proyectos empresariales. Toda mi vida en el campo privado he sido un empresario de éxito. ¿Por qué no decirlo? Un inventor de cosas importantes. Y hoy en día, con mis últimos tres hijos, Juan Pablo, José Luis y María Cristina, hemos afianzado, tenemos una familia maravillosa. Pues he dedicado exclusivamente a cosas muy serias, como siempre. Tengo proyectos muy interesantes, estoy siempre pendiente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y me voy por el camino derecho toda la vida. Ah, por el derecho. ¿Y por el difícil, el de los retos? Bueno, ese fue siempre el derecho, el de los retos, ¿no? En el campo deportivo, pues creo que, como usted bien decía, es uno de los pocos empresarios que ha tenido la oportunidad de continuar haciendo. Entonces, iniciamos con Manolo Cadena, ese gran matador de toros ecuatoriano, y el empresario, y el mejor empresario, con el respeto y el cariño, que hasta el día de hoy yo lo mantengo. Quiero tener la gloria a Manolo y al grupo que formamos, todos los que fuimos los empresarios de la monumental Plaza de Torsky. Cuando nacieron las corridas de allá por los años 60, ¿verdad? Sí, de la década de los 60 al 74, que fueron las últimas corridas de toros, la monumental empresa que hizo la mejor feria de América, es el eslogan de la compañía, y bueno, con lo cual después se entregaron, se siguió los derechos de la profesora de Rocal, la Luis Miguel Dominguín, bueno, la historia que la conocemos, y terminó la propiedad del señor Egas, del doctor Fidel Egas. ¿Cuál es el mejor torero que vio usted? Para mí, lo más grande que se ha dado, toreando seriamente Paco Camino, por ejemplo, es un torero. El diestro de camas. Sí, el diestro de camas, exactamente. Espectacular. El espectacular, con el calificativo de sensacional, Manuel Benítez, el cordobés. El cordobés. El mejor torero de la historia, ¿no? Porque justamente en el torero, Manuel Benítez, en el fútbol, hay tantas figuras, como en el básquetbol lo mismo, en todos los deportes, en todas las cosas que la gente estamos identificadas por lo que hemos sobresalido. Marco, ¿ha sido usted un buen padre de familia? Yo sí creo que he sido uno de los padres excelentes. Yo tengo mis matrimonios. Ya, no le voy a preguntar cuántos, porque de pronto empatamos. Vamos. Pero de todas maneras, yo he sido un ejemplar padre. Yo, desde el campo de la parte humana, del respeto a los hijos, a las esposas, y jamás de los jamases, pues, he dado motivos como para que me digan, hasta aquí no más, ¿no? Fueron las circunstancias las que, desgraciadamente, pues, no soy el primero, ni seré el último. Claro. Que tuvimos la suerte y la felicidad de tener una o más mujeres casados, por supuesto, con los respetos a todas. Les quiero a todas todavía, hasta el día de hoy viven todas las señoras. No, ¿por qué? ¿Para qué me metió en ese niño? No le voy a preguntar a la que más quiso, porque ahí sí, ahí sí me meto en algún problema. Todas viven, gracias a Dios, y me llevo con todas, exactamente. No soy celoso. Tiene usted un corazón amplio, ¿no? Como de garaje. Como de garaje. Y en la faceta de abuelo, ¿cómo se maneja? Bueno, no solamente abuelo, sensacional. Tengo ocho nietas y cuatro bisnietos. ¡Qué bárbaro! Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo pedir en la vida? ¿Cómo es? Y nada raro, y por qué no decirlo, con todas las señoras, porque mi primer bisnieto tiene 15 años, 16 años. Y nada raro que sea tatarañeto. O sea, bisabuelo y la siguiente etapa de bisabuelo es tatarabuelo. ¿Tatarabuelo? Exactamente. Sí. Yo voy a llegar a ser tatarabuelo. Soy sano, gracias a Dios. A pesar de un par de operaciones, yo tuve cáncer. ¿De qué o a qué? A la próstata. A la próstata. Exactamente. Y mi obligación es decirle el por qué y cómo se puede curar. El doctor Marcos Oluwey, el mejor cirujano del mundo, yo no le fui a buscar al doctor Marcos Oluwey. Me llevó, que también Dios le tenga la gloria, al doctor Marcelo Recalde, el oncólogo y cirujano, oncólogo. Me llevó a Miami y me operó el doctor Marcos Oluwey cuatro horas y media y me salvo. Desde junio del 2000. Ah, bueno. Han pasado 15 años. 15 años, exactamente. Sí, buen tiempo. No tengo absolutamente nada. Está a cero kilómetros. Mejor que antes. Mejor que antes, ¿no? Una cosa, ¿murió el empresario de boxeo? Bueno, yo creo que nunca muere porque, así es usted, le hace un pequeño comentario que el 15 de agosto del año pasado justamente fue mi, creo que mi despedida en el campo del boxeo. A pesar de que siempre a uno le atrae. Lo que se hizo bien, pues puede continuar, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más dramático como empresario de boxeo? Dramático, pero de adeveras. De adeveras, bueno. Que usted se sienta como con la soga al cuello o como en el boxeo, ¿se siente con ganas de tirar la toalla o al borde del caos? Nunca tuve yo problemas con el boxeo, jamás. No. Al contrario. Para mí es una felicidad haber llegado a ser el evento deportivo más importante de la historia en el Ecuador. Cuando hice la pelea del campeonato mundial en el 17 de diciembre de 1996, perdón, 94. 94. Hace exactamente 20 años. Qué bárbaro, ¿no? Ha pasado, y eso sí es increíble porque... Pelea del campeonato mundial. Pelea por el campeonato mundial entre Bernard Hopkins de los Estados Unidos con el segundo mercado. Que mercado ganó la pelea y nos perjudicaron, nos dieron un empate. Pero le digo, para ganarle a un boxeador estadounidense hay que ranquearlo. De la categoría, de la categoría que era Hopkins, porque para mí, después de Mohamed Ali, Bernard Hopkins. Espectacular. Espectacular. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos aficionados al boxeo, al Coliseo Rumeñawi, en Quito, Ecuador, por el campeonato, por el título mediano vacante de la Federación Internacional de Boxeo. Usted dijo, monté el espectáculo más grande, y yo creo que no solo por la pelea del título mundial, sino porque se acercó a dos personajes que son de novela, y que serán parte integrante de la historia del boxeo de todos los tiempos. Nada más y nada menos que Mohamed Ali, para mí el mejor boxeador de la historia, y Don King, el empresario del peinado eléctrico. Un personaje. Dos personajes. Ah, un personaje. Don King, el mejor empresario de la historia del boxeo profesional, y Mohamed Ali, el mejor atleta. ¿Por qué ser un atleta y luego la calificación y la especialización del boxeo, no? Mohamed Ali nos dimos el honor, el gusto y la satisfacción de tenerlo en Quito. Vino invitado especialmente por el gobierno de Sixto Durán-Ballén, porque de alguna manera auspiciaba, entre comillas, el gobierno. Pero, pero sea, entre comillas, quiere decir que eran comillas o había dinero. ¿Sí apoyaron? No, es decir, en algo, por supuesto. Pero yo inclusive asumí una deuda, y por qué no, si lo por primera y última vez. No, porque le digo cuánto costó que venga Mohamed Ali. Que venga Don King con un séquito, que si no estoy mal, eran más de 40 personas. Así es. Sí. Don King trajo no menos de 40 personas de su empresa, y invitados especiales, 220 personas que tuvimos que... Dios sano. Recibirlos de todos los hoteles de Quito. ¿A los cuántos años se convirtió en empresario de boxeo, Marco? Pues, Raúl. ¿Sí, de verdad? Yo fui y aprendí de Manolo Cadena, mi gran amigo, empresario de... Para el Ecuador, un honor, ¿no? Trajimos a Cantinflas en el año 64, ¿ve usted? También es histórico, ¿no? Es una cosa maravillosa. ¿Y dónde se presentó? En la Plaza de Toros. ¿En la Plaza de Toros? Y lo presentamos también en Guayaquil, y en Guayaquil no fue la gente. Inclusive abrimos la puesta para que la entre gratis, y no fue la gente, no entraba. ¿Y por qué no fue? ¿No le gustaba? Increíble, y además hicimos una muy buena publicidad, una buena propaganda, pero cuando vino aquí a la Plaza de Toros, a torear, ya pues, Cantinflas era el torero, ¿no? Vino y toreó con dos mexicanos, recuerdo claramente. Después también nuestro Cantinflas de Ecuadoriano se presentó en la Plaza de Toros. César Arboleda se llamaba, ¿no? Arboleda, exactamente. ¿Sabes qué historia? El 5 de octubre de 1968, justamente con Manolo Cadena, viajamos al Japón a hacer la primera pelea de Chico de Oro Valladares, ese queridísimo ídolo que teníamos en el Ecuador. Peleamos con... Hiroshi Kobayashi. Kobayashi. Y la pelea fue, pues, nos ganó a los puntos, fue una pelea bien disfrutada, y inclusive editamos una película de Campeones de Corona con Manolo Cadena en Chirugusto. En México, en los estudios de Televisa. Sí. ¿Qué decimos? Así es. Manolo era un genial, creativo, creador, empresario de primera. Y bueno, las cosas buenas se aprenden, ¿no? Entonces yo siempre las cosas buenas y las ponía, ¿para qué inventarme, no? Ya están inventadas, hay que hacer lo mismo, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas importantísimas. Vamos a volver inmediatamente. Hay muchos temas más que contar aquí. ¿En qué pasó con Marco Aguil? Estamos de regreso aquí en ¿Qué pasó con Marco Aguirre? Y en este diálogo recreando tantas historias, anécdotas, el boxeo, la vida, quito y todos esos pasajes espectaculares que ha vivido Marco Aguirre y que los ha propiciado. Hablemos de Clay Bolaños. Ramiro Clay Bolaños. Hablando comercialmente, el mejor que ha dado la historia del Ecuador. ¿Mejor que Espinosa? Sí. ¿Mejor que Valladares? Mucho mejor. No nos olvidemos que Ramiro Bolaños noqueó primero a Eugenio Espinosa, después noqueó a Jaime Valladares. Por eso es que no era ídolo en Quito. Ya, pero... ¡Gadiaban! Pero a Valladares que ya estaba... No, no, a Valladares que estaba en plena vigencia. Y el de Espinosa que ya había pasado años. Espinosa igual, porque esto lo digo porque inmediatamente yo le invité a Ramiro Bolaños en el año 70 a Guayaquil, donde yo vivía. Ahí hicimos la carrera. ¿Y dónde hizo boxeo también, no espectacular? En Guayaquil hice las peleas más importantes de la historia que se ha dado también en Guayaquil, en este campo deportivo, porque la afición era maravillosa. Nunca me había recibido yo tanto respaldo, tanta fanaticada a Ramiro Bolaños, como se dice en Guayaquil. Enunciaba la pelea de Ramiro Bolaños y el miércoles no había un boleto, se quedaba la gente afuera. Espectacular. ¿Con quién enfrentó a Clay Bolaños usted? Bueno, me equivoqué a mí a usted. El debut de Ramiro Bolaños internacionalmente fue con el de los panameños. Lo noqueó en el corto rango. A la tercera pelea me equivoqué, le traigo a William Martínez, que venía de pelear el campeonato mundial con Ricardo Redondo en México. Ya. Y lógicamente era un peleadorazo nicaragüense fenomenal, bueno, con ese nombre de William. Y una pegada. Ese William Martínez del fenómeno futbolista, no de Uruguayo. Uruguayo. ¿Me acuerdo yo? De Peñarol. De Peñarol, exactamente. Entonces basta anunciarle como William Martínez, hasta en eso había que preocuparse y... Un hombre que tenga pegada y tenga gancho, sí. Qué gancho que tenga el nombre. Hasta en esos detalles había que cuidar para justamente poder vender el espectáculo. Ramiro Bolaños perdió por nocavo en el segundo round. La afición le disculpó, le perdonó. Y en la revancha, yo le traje a Miguel Reasco de Panamá. Otro fenómeno peleador. Y Ramiro se recuperó, le ganó a los puntos al regasco, haciendo un peleón. Después le traje a Diego Alcalá, que había perdido a Ramiro Bolaños en Quito y era la revancha en Guayaquil. Y entonces hizo otro peleón con Diego Alcalá. Y de ahí pues ya Ramiro Bolaños fuimos conduciéndole y preparándole para que haga la pelea del campeonato mundial allá en el año 1974. ¿Fue rentable aquella pelea de Bolaños por el campeonato del mundo? Bueno, para los empresarios japoneses, por supuesto. Porque inclusive en ese entonces no había las... Bueno, había ya las transmisiones del vivo. ¿Y para usted? Para mí no. Porque yo tampoco cobré jamás un centavo a un peleador, a un boxeador. A pesar de que internacionalmente, y de acuerdo a la norma de los derechos del promotor, era del 33% de la participación del 100%. ¿Qué diría Don Quincey que le oye lo que está diciendo ahorita? No me lo creería. No me lo creería porque yo jamás cobrí un centavo a un peleador. Al contrario, ¿no? Todo era yo así porque cuando las taquillas eran buenas, que por lo general fueron la mayor parte de las taquillas excelentes, yo participaba con los chicos, ¿no? Y los daba un buen bono. Bueno, los trataba como, hay que tratarlos a los deportistas en general. No el boxeador es como nosotros. Y bueno, con los políticos, con todos los políticos, inclusive tengo el honor de ser amigo también. No amigo, conocido, muy conocido y me identifica perfectamente bien el actual presidente. Rafael Correa Delgado. Y tengo ya amigo de Dalao Carán, hablando un poco de política, mandé a confeccionar la banda presidencial para Dalao Carán, donde los monjitos de Buen Pastor me costó unos 6 millones de... De Sucre. De Sucre en ese entonces. Un montón de plata. ¿Pero fue un gasto o fue una inversión hacia las bandas? No, no, ni gasto ni inversión. Ya. El cariño y el respeto al que yo quise instituir como Marco Aguirre, que no regala, sino que mande a abordar las bandas presidenciales, porque al primer presidente que le mandé a abordar fue a Rodrigo Borja. Ya. Y Rodrigo Borja fue a la única transmisión del bando que no asistí, fue a la de Rodrigo, rarísimo. Y yo era de la izquierda democrática, afiliado y la acompañé en la campaña presidencial, como se ha acompañado a la mayor parte de los presidentes, a todos. Entonces yo políticamente nunca fui político profesional, sino político de corazón. Y participó también en algunas contiendas. ¿Es perjudicial decir hoy soy amigo de Abdalabu Carán? No. ¿Por qué? No, 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 le pregunto. Yo no estoy afirmando. Para mí un alto honor. Con todos los presidentes, haber sido amigo de un presidente de la República, creo que yo no ofendo a nadie, ¿no? Al contrario, ya quisiera alguien haber sido amigo de, desde, no amigo, sino conocido con el doctor José María Villalos Quibuerra. Y contó, por ejemplo, a Rosemena, a Otto Rosemena, un caballero, un señorazo. Le encantaba el fútbol, digamos, de los toros. Los toros. ¿Usted en algún momento se quiso parecer al promotor argentino, Tito Lecture, que era realmente el que movía el box allá en Argentina y que hizo algunos campeones mundiales? No menos Tito de unos 20 campeones mundiales en toda su historia, ¿no? Él era dueño de Luna Park. Claro. Donde se hicieron las mejores peleas y boxeadores de toda la historia argentina. Y Monzón y Galíndez. Y Pascualino Pérez y a caballo. Yo le invité por dos ocasiones aquí al Ecuador. Vino a la primera para hacer una pelea que entre el campeón, hicimos el campeonato sudamericano cuando yo traje en esa época a pelear primero en Guayaquil con Miguel Herrera, su hermano. Miguel Herrera, claro. Nosotros vinimos a pelear con Valdemiro Pinto. El brasileño. Y Milán Gelbota de la Argentina. Vino acá y exactamente el brasilero Valdemiro Pinto lo noqueó a la Argentina. Y vino Tito Lecture. Y en otra oportunidad también vino a Guayaquil. Le invité yo en las fiestas de Guayaquil cuando vino con Carlos Monzón y Susana Jiménez. Claro. Invité yo a Carlos Monzón, pero nunca lo vi pelear personalmente. ¿Y fue a Guayaquil Monzón? Claro, claro. Vea usted, yo no lo sabía. En una, muy poco lo conoce, ¿no? En una feria de Durán. Otro de los nombres que fue excepcionales en el boxeo y que tiene historia propia, Ángel Petizo Sánchez. Ángel Petizo Sánchez, campeón sudamericano de la categoría Mosca. Gallo. Gallo. Se subió de las 15 libras los dos que tenía. Y otro peleador fenomenal era el ídolo como tanto, cuanto como Bolaños, el Petizo Sánchez en Guayaquil. En cambio en Quito no. Así eran cosas raras, ¿no? El único, verdaderamente, porque era nuestro cholo de corazón, pues, ¿no? El Eugenio. Ese era el pueblo, pues, ¿verdad? Y vaya a dar de la clase un poco mediana, alta. Ya. Un poco pelucona. Ya. Claro. Entonces, el Ángel Petizo Sánchez se hizo campeón sudamericano, ganó a los puntos A. Valdemiro Quinto, en la clase de Toros. Nos costó un platal porque fuimos a conseguir la opción de la pelea, la homologación de la pelea, justamente. Se fue Lucho Larrea a la Argentina, haciendo unos esfuerzos económicos terribles. Y regresó exactamente con el título para disputar el quinto con el Petizo Sánchez. Y Petizo ganó el campeonato. Vamos a volver en instantes en qué pasó con Marco Aguirre, este promotor de boxeo que trajo tantas peleas importantes, aquí en Un Momento. Remontamos este diálogo con Marco Aguirre, indiscutiblemente el empresario más importante en el boxeo ecuatoriano. Hablar de Petizo Sánchez es una gran figura, pero no podemos dejar de anotar aquellos combates fenomenales, aquella lucha entre dos grandes boxeadores ecuatorianos de todos los tiempos, Eugenio Espinosa y Jaime Chico de Oro Valladares. ¿Cuántas peleas de Valladares y Espinosa? Eduardo Yayo Flores, hijo del propietario de la fábrica de los licores, el paico famoso, el guavo amontado. Exactamente. El licor preferido de la asociación del club del crack. Ya conversaremos. Histórico, histórico equipo. Y Eduardo Yayo Flores trae a Jaime Valladares de Colombia. Jaime estaba haciendo una campaña extraordinaria y Colombia tenía invicto sobre 80 peleas. Él llegó a totalizar como 155 peleas cuando fue esa pelea de campeonato del mundo. Eran récords increíblemente grandes. Ahora con 20 peleas, 25 peleas, ya pueden tener un campeonato del mundo. Y está bien, no se estropean tanto. Entonces, la pelea lo hace un señor de apellido Gabela, César Gabela, por estar en un restaurante, alguna cosa, la 24 de mayo. En el julio, César Hidalgo. Julio César Hidalgo, una noche, la fecha no recuerdo, pero en todo caso, estuve yo en esa pelea con mi hermano Washington, que igual Dios los tiene en la gloria, el Lucho Correa, el Manco Correa famoso. Claro. Y primer rabo, yo fui a saludarlo, porque no éramos amigos con Jaime Bayerich, un hombre de personalidad especialísima, pues venía a la colombianito. Sí, sí, sí. Me encantaba de conocerlo. Hablaba como colombiano. Siempre, siempre. ¿Cómo me lo dijo? ¿Cómo me lo barra un marco? Sí, yo no era promotor en ese entonces, ¿no? Y entonces, la pelea, anunciaron, pues salieron los dos peleadores, Jaime Valladares por su lado, a su esquina, y Eugenio a su otra esquina, pues lógicamente su rival. Bueno, la pelea, toda la pelea, estaba la mayor parte de gente, porque ya estaban con su ídolo, Eugenio Espinoza. Y en el cuarto, quinto round, si mal no recuerdo, un derechazo de Eugenio a Jaime Valladares, y de cabeza, ¿no? Fue un caos terrible. Fue muy desesperado al caberino, le fui a visitar, a saludarlo, desgraciadamente a darle, pues, empezar por la derrota deportiva. Y hay que hacer la revancha, pues, ¿no? De todas maneras. Plaza de Tordosquitos. Plaza de Tordosquitos. Una empresa. Sábado. Sábado. Con lluvia. Con lluvia. Y se suspendió la mojada. Exactamente. Lona mojada suspendió. Pero éramos no menos de 18 o 20 mil personas. En la clase de Tordosquitos. Porque la arena estaba repleta de gente a pie. Y entonces, esta pelea impresionante. Jaime lo echó no menos de todo cuatro veces, hasta que en el último sexto, octavo round, le fulminó, poniéndole un cabo, exactamente devolviéndole lo que le hizo Eugenio a Jaime en el Coliseo Julio César Viral. Ganó Eugenio Espinosa y el boxeo agarró un impulso, pero tremendo. Ahí es cuando nosotros, inclusive, empezamos a proyectar y hacer las peleas de boxeo entre peleadores nacionales, primero, y luego invitamos a los peleadores internacionales con Manolo Cadena, como era el presidente. Creo que era la época más fulgurante del boxeo, ¿no? Definitivamente. Los llenos eran impresionantes. Perdón. Yo hice un récord, y lo tengo, de 11 reuniones seguidas en la Plaza de Tordos. Pero a full. ¿Era cada semana o cada 15 días? Cada 15 días. Ah, cada 15 días. Teníamos peleadores chilenos, argentinos, colombianos. ¿Cuál fue su gallo en el boxeo? En el boxeo. O sea, el boxeador más querido. Bueno, el boxeador más querido fue Ramiro Boláñez. Sí. Yo quería mucho al negro porque... El negro era un ídolo que en Guayaquil hicimos, él en su parte deportiva y en mi parte política empresarial en general, ¿no? Sí. ¿El boxeo le dejó dinero o le dejó deudas? Yo dinero no podría decir que sí, pero deudas sí. La última que la pagué, el gobierno tenía que haber pagado 600 mil dólares a Don King y asumió la responsabilidad de pagarlo porque, desgraciadamente, Alberto de aquí, que es otro muy buen amigo y un caballero, se fue después de la pelea del Campeonato Mundial 17 de diciembre del año 94. En el año 95 se inició la guerra con el Perú. Entonces tuvo el problema político, la distribución a través del Congreso Nacional de Alberto y Alberto se fue para Costa Rica. Y yo me quedé con la deuda para pagar a Don King. Que lo ha sido una sola vez. ¿Cómo he hecho para sacar tan roidero? Bueno, mire, yo tuve... O sea, deudas ajenas. No, la del boxeo, pero en este caso la de la pelea del Campeonato Mundial. Pero yo no podía permitirle a Don King ni a nadie que hable mal del Ecuador. Y peor aún, yo estando de forma medio que yo fui el promotor del combate de la pelea del Campeonato Mundial, Joaquín Mercado, tampoco podía aceptar que por una deuda que la pude pagar y la pagué con una... Envejándome al banco, a fila en banco, me acuerdo, lo pagué, 202 mil dólares. Le endocé el contrato de segundo mercado a Don King y por eso es que yo ya no competí, ya no fui a la pelea de la revancha, no revancha, sino del desquite, ¿no? El desempate, perdón. El desempate. Hicieron ellos de los Estados Unidos, de Washington, pero dio mercado, lo notó Hopkins y el Torse. Ahí para mí se terminó el boxeo. Desde aquella época nunca más volví al boxeo. Exactamente el 17 de... del... el 17 de diciembre de 1904. ¿Cómo ha vivido estos años? ¿Esta tercera edad, cómo la vive? Bueno, como la segunda. Bien igual, porque la tercera edad no es sino pues la consecución de la vida normal. Los años van subiendo, subiendo, subiendo. Lo único que uno cambia es en el color del pelo, ¿no? Nada más. Definitivamente yo creo ser... y me mantengo, gracias a Dios, en mi edad, como un muchacho. Digo yo, no. Un hombre. No, no, no. Es lindo sentirse así. Yo me... yo digo... soy de la tercera edad, pero no paso de los 50. ¿De los 50? Porque me siento así, ¿no? Estoy en esa capacidad todas las mañanas de hago mi deporte. ¿Hace footing o hace ejercicios? Camino. ¿Hace footing? Hago dos mil movimientos diarios con mi brazo. Ah, ya. Yo soy una persona definida, musculosa. Y soy... ¿Por qué no? Pues yo fui futbolista. Ya. Y el deporte que me fascinó, jugaba fútbol desde los seis años hasta los 22 que me retiré en el Atlanta de Chimbacán. ¿Pero en qué jugaba en este sitio? Jugaba... Volante, con Eustaquio, claro. ¿A volante? De esa época. ¿Volante creativo? Y Flavio Garza. ¿Volante de aquellos que... Bueno, yo... ...raspadores. Yo era creativo, me fascinaba el fútbol. Fui jugador de reserva de liga deportiva universitaria en la época de Luis Maldonado, Lucho Maldonado, del negro Ramón... Ramón... Ramón Valdez. Ya, ya. De Marcelo Zambrano. Entonces jugábamos en las vallas, en la Amazonas, en la... Claro. Qué lindo. Deporte a tiempo completo, ¿no? A tiempo completo. ¿En qué se equivocó en la vida, Marco? Yo creo que... Yo creo que... Que me lleve o que me mantenga preocupado de nada. Yo siempre hice las cosas con mi conciencia limpia, tranquila, sabiendo lo que estoy haciendo, sabiendo lo que yo proyecto, y pues así estoy, y espero que Dios, porque la creencia en nuestro creador es la cosa mejor que puede tener una persona, crear con amor y tratar de dar ese amor. Pero lo que pasa es que necesitamos que la gente le entienda para que sepan recibir exactamente lo que uno tiene adentro, que a veces no puede expresarlo. Claro. A veces no puede sentirlo, ¿no? Lo siente, lo quiere. Y no exponerlo. No expone, pero yo soy muy observador. Yo observo, no se me pasa un pelo, no se me pasa una jota. Ya. Una coma, un punto. Soy el hombre más observador que usted pueda ver. Minucioso en las personas también. Me fijo desde el momento como se visten, como se paran, los detalles de la gente. Es importante, ¿no? Y luego también, dependiendo de la amistad, le dice, mira, no hagas esto. Te lo digo por cariño que te tengo y porque yo puedo hacerlo, no por la amistad que hay. Está tranquilo. Sí, sí, sí. Y preparado para todo, ¿no? Para todo. ¡Para todo! Vamos, dale, 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 dale ¡Gracias!